Monociclos, bicicletas de ruedas grandes, pequeñas, bicicletas de miniatura Incluso también bicicletas con complejos de toro bravo Pero en este caso van a ver una bicicleta muy pero que muy particular Porque para utilizarla hay que manejar dos timones Uno por delante y otro por detrás ¡Quédense! ¡Quédense! Michael no habla ni papa de español Pero eso sí, es un gran inventor y ha inventado muchísimas cosas curiosas Muchas de ellas pues no le han funcionado para nada Entre otras cosas inventó esta bicicleta que tiene dos timones y dos poleas Según Michael esa bicicleta es muy fácil de montar Pero eso sí requiere de un poquitito de práctica No sea cosa que uno se parte el coco, ¿no? Él mismo la fabrica, o sea que todavía no hay una creación en serie Pero no se crean que son baratitas, ¿eh? Esta bicicleta comienza más o menos en unos 300 dólares Michael pretende vender esta bici próximamente Por eso planea mandar a fabricarlas a Taiwán Según Michael este tipo de bici es tan segura como la bici tradicional Eso sí, como todo un hombre responsable siempre utiliza el casco Pero nunca se ha caído, por suerte A este inventor de bicis más o menos se le toma unos 10 días crear uno de estos arrefactos Imagínense que después se le rompa Bueno, mejor que se le rompa la bici que no se le rompa la cabeza o la barba ¡Chau, control!